Ni en esta época ni en cualquiera otra del año hay impedimento para moverse. Muévete es la propuesta de Almendra Jim. Así es, esta vez estamos presentando un nuevo programa que se llama Muévete, todos podemos bailar. Esta vez nos vamos a dirigir a un público muy amplio, es decir, vamos a abarcar todo lo que es el adulto mayor, por sobre todo, que a la vez también va a estar bueno porque lo podemos combinar, quizás puede venir su abuela con su nieta a bailar, es un programa netamente de baile, es decir, que va a estar abierto a todo público. Acá no hay excusa de que no soy grande, no soy muy chica, no estoy un poquito excedida de peso, acá todos van a poder venir, bailar, disfrutar una clase, muy amena. Y la idea más que nada es entrar en movimiento, porque quizás hoy en día el sedentarismo está muy a la orden del día, entonces la idea es cambiar un poquito esa mentalidad e ir incorporando mediante el baile una rutina de vida, es decir, incorporar ejercicio a la vida diaria. Linda época del año para empezar, ya estamos arrancando el último mes del año. Así es, nunca es tarde para empezar, ni es muy temprano. La idea es que durante todo el año trabajemos, que hagamos ejercicios, de cualquier tipo de ejercicio que sea, la idea es que entren en movimiento siempre. El ejercicio hay que incorporar a la vida todos los días, un poquito de ejercicio. Y en este caso, que nada mejor que bailar un poco. Me imagino que tus profesores van a motivar a los potenciales alumnos. Sí, ya van a ver en las imágenes, tengo profes que tienen sobre todo muy buena onda. La idea es que vengan, que se diviertan. Son siete profes que están a cargo de este grupo. Son diez horarios en el cual la gente va a poder moverse libremente. Si un día no pueden venir por la mañana, pueden hacerlo a la tarde, pueden combinar los días que más cómodo les quede el horario. Generalmente el horario es un problema muy importante porque trabajan, porque estudian. Acá no hay problema, pueden moverse libremente en cualquier día, cualquier horario. Y venir todos los días y conocer a todo el staff de profesores, que son siete. Arranca Muévete en este mes de diciembre en Almendra Gym. Sí, arrancamos Muévete, así que hoy les invitamos a todos a venir a bailar, a divertirse y a quemar muchas calorías para estar espléndido para este verano.